¿Cuántas denuncias estamos hablando? Un solo hecho. Estamos hablando de un hecho y que además ese hecho ha sido, digamos, hay situaciones que han sucedido en el ámbito, digamos, académico, y hay situaciones que han sucedido fuera del ámbito de la universidad. Puntualmente, este caso. No puedo dar mayores precisiones por la cuestión de la investigación que se está realizando y la actuación administrativa. ¿Pero esta persona es alumno de esta casa de altos estudios? Entonces, digamos, concuye nuestra universidad y lo que se está justamente recabando es que se ha dado cumplimiento con todas las condiciones para ser considerado alumno universitario. ¿Pero está en la matrícula de...? No, matriculado no. ¿Es de la provincia de Catamarca o de esta provincia? Más detalles, como le digo, es en el marco de las actuaciones. ¿Puede ingresar a la universidad o no? Justamente, el mecanismo del régimen disciplinario prevé distintas alternativas de acuerdo al tipo de conducta y la gravedad de la conducta de incumplimiento del régimen disciplinario. Que puede ir desde un llamado de atención, una suspensión o una expulsión de acuerdo a la gravedad de ley. ¿Han podido hablar con esta persona, con este alumno? ¿Ustedes tuvieron algún acercamiento ya personalmente? ¿Ya lo identificaron? Se está, como le digo, hacerle referencia de que hay una actuación administrativa, efectivamente están todas las partes. Las damnificadas, el damnificado ya identificado y se está tramitando. Ah, por identikit. Si ustedes lo que consultan es si ese identikit, como me dicen, ha sido pegado por autoridades personal o ha sido autorizado por parte de la universidad, no, para nada. ¿Hay una denuncia hecha, doctor? Hay una denuncia, como le hacía referencia hace un momento, una denuncia tanto administrativa, que se va a analizar las cuestiones del régimen disciplinario, y también tenemos conocimiento de que se han formulado denuncias en, digamos, sede policial. ¿Puede confirmar el nombre de la persona? No. ¿Carrera? ¿Por qué? ¿Lleva a la investigación para determinar si esta persona es culpable de las acusaciones que se le hacen? ¿Y si mientras se realice esta investigación, esta persona va a seguir ingresando a la universidad o no? Los plazos son plazos ya establecidos en la normativa, como le hacía referencia, y que pueden definirse entre 60 y 90 días aproximadamente, como máximo, que ya vieron, pueden estar resueltos mucho antes, y los elementos de convicción arrimados a la actuación administrativa son contundentes o son suficientes a criterio eventualmente de las autoridades que sigan adelante este proceso. ¿Y si esta persona, mientras se lleve ese proceso de investigación, va a seguir ingresando a la universidad? Lo que sucede es que va a depender de las particularidades. Todo esto hace que, a ver, yo entiendo, por un lado, el interés de la prensa y, eventualmente, de la comunidad, por supuesto, de tener conocimiento sobre qué es lo que ha sucedido o, eventualmente, habría sucedido, quiénes serían los damnificados o los que habrían participado. Pero también quiero pedirle a todos un poquito de paciencia, de prudencia, toda vez que el no cumplimiento de las etapas procedimentales que exige nuestra normativa nos incurriría en aplicar erróneamente y que terminemos, en consecuencia, aún ante un hecho constatado, verificado y todo lo demás, por no haber respetado estas pautas, que terminemos nosotros en una anulación del proceso y, al fin de cuentas, no se cumple el objetivo, que es verificar y constatar si se ha producido una violación del régimen disciplinario. En ese alcance, es que les pido simplemente que tengan, o sea, la universidad tiene conocimiento de un hecho, como les digo, denunciado a nivel disciplinario, va a tomar cartas en el asunto, de hecho, las ha tomado, hay una actuación administrativa, en los próximos días va a haber una expedición por parte de los órganos competentes y la expedición, como les decía, de acuerdo al resultado de toda esa investigación, eventualmente, que se inicie, todo depende de que se den todos los requisitos, puede traer consecuencias, las consecuencias máximas, digamos, ¿cuál sería la máxima? ¿Desde un llamado de atención, una suspensión o una expulsión? Todo esto está comprendido dentro de la normativa.